Nuestro quinto, sí, de pequeños grandes talentos. Ay, nuestro quinto, Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez, ¿dónde está? ¡Eso! ¡Venga, tigre! Ay, qué lindo, ven por aquí. Es un jovencito no vidente que emocionó muchísimo en sus primeras participaciones y pasó a la final en base a su talento, a su talento. ¿Cómo te sientes? Bien. Vamos a ver su testimonio. Yo soy, mi nombre es Ismael. Quiero ganar este concurso gracias a Dios porque estoy aquí. Mi familia me apoya. Gracias, Iván Ruiz. Y no nos podemos parar. Tenemos que seguir adelante. Yo soy un niño cristiano y sigo a Dios y le canto a Dios. Por las calles de la nación se ven rótulos en gran cantidad. Yo espero de este concurso una gran satisfacción y crece el canto. Vamos con Ismael Rodríguez, tiene 10 años. ¿Va a cantar? Ya basta de peleas. ¿Eh? Ismael Rodríguez, ya basta de peleas, de Óscar Medina, Invi de los Pina. Basta de peleas entre hermanos. Ya basta de vivir en enemistado. ¿De qué sirve el amor si no se quiere? Si no se da la mano al que no tiene Aunque es gastar su ser El cuerpo es un poco al que está débil Sé que piense dinero al que está pobre Pero Jesús nos dijo en su palabra Si alguien quiere ser grande mi reino Se tiene que humillar como este no sé Hay que saber amar el enemigo Hay que saber perdonar el venosier Debemos de luchar con la verdad Y su justicia sin vivir en paz Así debemos perdonar Como irnos perdonar Así debemos perdonar ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Excelente! Sus padres que están aquí también son no videntes O ciegos Ciegos La palabra correcta es ciegos ¿No? Y realmente yo insisto que solo con el corazón se puede ver Lo esencial es invisible Adelante Gracias Iván Cada vez que yo escucho a ese niño cantar Me emociono muchísimo Tiene un talento muy grande ¿Tú crees eso, Sofía? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Y a ti? Pues fascinante Este niño tiene pero mucho talento Genial Para mí un palo Un palo Bueno, vamos a pasar con Alvin Quien va a estar conversando con los padres Muchas gracias, Laila Ahora estamos con los padres de Imael ¿Qué opina el sector acerca de su talento? Yo soy una persona muy especial Ismael canta desde que tiene 5 años Principalmente en la iglesia Porque somos personas cristianas Yo me siento muy agradecida de Dios Por el hijo que me ha tocado Porque Gracias a él Podemos mirar con los ojos del arma Aunque los ojos físicos no estén Y gracias a este concurso Porque Ha abierto las puertas Para que muchos niños Muestren sus talentos Muchos niños Piensen en algo importante Gracias Está bien Ahora seguimos con Imael Yo solo digo que vale la pena Vale la pena esto Hay mucha desigualdad Allá afuera En la sociedad Y de alguna manera Este espacio que abrimos Permite ese Esa oportunidad De que vengan niños como él Y como todos los que están aquí Los que han pasado A mostrar y demostrar su talento Maestro Ramón Orlando Yo quiero su opinión Me la vas a dar a mí La tía Ah, que hable yo Mira Maestro no puede hablar Porque ha estado muy emocionado Este Me encanta Cuando escucho siempre A Imael cantar Porque canta con el corazón Y para mí Lo más importante Tú puedes tener una voz Espectacular Pero si Es como paloma Que se la lleva el viento No me llega Pero la voz de Imael Siempre me llega Y vuelvo y digo Una y otra vez Y hay que nombrar mucho A Iván Por el trabajo que está haciendo Con estos chicos La gloria es de Dios Es cierto Así es que ánimo A todo el que está cantando Aquí lo está haciendo Espectacular Absoluta 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 de Dios Y él lo sabe Él lo sabe A mí me emociona mucho Que estos niños Supuestamente competencia El mundo adulto dice competencia Ellos le llaman Compartencia ¿No? Compartir Han estado muy emocionados Algunos de ellos Hasta llorando Con lágrimas en los ojos Y eso es lo que nosotros No podemos quitarle a ellos Por eso tenemos que construirle Un mejor mundo Copiar de ellos Copiar de ellos Porque es lo único Auténtico que le queda al mundo Adelante Laila Vamos Ah no Vamos con próximo participante Elizabeth Ah la puntuación Es que Ay entiéndame Señor mayor Con tantas emociones Vamos a ver la puntuación A ver Diosmari 4, 8 Y 5, 13 Y 4, 17 21 Y la banda Gracias Formidable participación De Ismael Rodríguez De solo 10 años Repitan mucho Juan María Yo quiero una prosa tuya A propósito Juan María también es ciego Que es la palabra correcta A veces cuando decimos ciego Creen que es despectivo Jamás Lo incorrecto es no vidente Porque realmente Ellos si son videntes Pero la palabra correcta Es ciego Juan María Como tú harías Desde tu punto de vista Lo que tú acabas de vivir De verdad que emociona Ese canto de Ismael Y a través de su canción Claro Nos enseña a ver Anda Sí Nos inspiraste Juan Un saludo Gracias Un saludo